La plata me duele a la noche y no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá No, déjala bien, no, ya no me va a hacer ¿Vamos? Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? Te agate, te agate, te agate. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 los espíritus de la brecha 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 los espíritus de la brecha